Música En estos momentos vamos a escuchar que es un comunitario de Santa Clara donde nos va a exponer que él también estuvo ahí defendiendo su tierra en el proceso durante el combate del enfrentamiento que tuvieron entre indígenas y colonos en el 2015, entonces vamos a preguntar a este comunitario en realidad qué es lo que pasó, pero por temor a represalia no lo vamos a sacar su imagen Don C***, háblanos un poco, qué es lo que ha pasado desde el 2015 después del 2015, los enfrentamientos que eran constantes, ¿se ha calmado un poco? No han calmado, sí, pero está un poco bajo pues la situación porque a veces nosotros tenemos miedo de ir a nuestras parcelas a trabajar porque los colonos están ahí y ahora están posesionando más que todo y más bien vienen más, vienen más y... Vienen entrando más Vienen entrando más y ahora pues nosotros no podemos ir a nuestras parcelas al otro lado del río Agua pues, más que todo porque ahí nosotros nos pertenece 7000 hectáreas que era en 2011 que nos dio del gobierno, del consejo regional ya, es un derecho que nosotros tuvimos de los amasados pues entonces en esa misma tierra, algunos de los mayangas también han vendido las tierras indígenas de nuestro sector y los colonos también tienen sus, a veces algunos tienen sus papeles Sus avales Sus avales comunales pues, de amasado más que todo entonces eso es lo que nosotros ahorita pensamos pues ningún autoridad competente no viene a darle pues no nos brindan atención más que todo al respecto de eso pues Sí pues, con armas hechizas más que todo nosotros nos defendimos y allí fue que hubo dos muertos pues dos muertos de nuestra comunidad que uno se llamaba Benito Francisco Ramos que era el juez de la comunidad y el otro era, se llamaba Rosbeldo Solórzano que era, que era de Río Arriba pero como había venido aquí a vivir con una señora de la comunidad entonces pues vino a dar la vida hasta aquí en la comunidad Por sus tierras Por sus tierras pues y por eso nosotros pedimos a los autoridades pues al estado de Nicaragua también que nos apoye al respecto de eso pues que nosotros lo que queremos es saneamiento más que todo que esa era la última etapa que el estado de Nicaragua que iba a resolver pero hasta el momento no ha resolvido nada ¡Suscríbete al canal!